Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Las funerarias del estado de Guanajuato cremarán a personas fallecidas por COVID-19, pero también a quienes su certificado de defunción registre neumonía típica o insuficiencia respiratoria. De las 15 defunciones registradas por COVID-19 en la entidad, seis se han asentado en Salamanca, dos en Acámbaro, dos en Celaya, mientras los municipios de Cortazar, Guanajuato, Pénjamo, Moroleón y Silao se reparten uno en cada uno. Empleados de funerarias en el estado coincidieron en que es la primera ocasión desde que trabajan en el sector que toman cuidados tan estrictos. Recordaron que se toman medidas para personas que han fallecido por VIH, hepatitis, tuberculosis e influenza, pero que ninguna indicación ha sido tan meticulosa ni con procesos de sanidad como con el COVID-19. Actividades como la procesión del silencio más otras de carácter religioso que fueron permitidas por el gobierno municipal de Acámbaro, encabezado por el alcalde Alejandro Tirado Zúñiga, habrían provocado el brote de COVID-19 que hoy tiene esa ciudad, con 10 casos confirmados y comunitarios. Desde hace cuatro días, la Guardia Nacional estableció un cerco sanitario en la comunidad de Iramuco, en donde se encuentran estos cuatro de los 10 casos. Por ello, las entradas y salidas son controladas en la localidad de 7.000 habitantes. Esa fue una de las explicaciones que dio el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, en una entrevista radiofónica al referirse a la responsabilidad de los alcaldes dentro de la fase 3 decretada esta semana a nivel nacional. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocido como Profeco en Guanajuato, Armando Guzmán García, informó que 14 tiendas de conveniencia fueron suspendidas por elevar el precio de productos de la canasta básica de manera injustificada y por no exhibir precios, tras recibir 36 denuncias durante esta etapa de la contingencia sanitaria. El funcionario federal expuso que las quejas concretamente fueron por el incremento en productos básicos como tortilla, huevo, azúcar y frutas en establecimientos de León, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San José Tuibide, Celaya y Silao. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Gracias. Gracias.